¡Hola Realesa! ¡Nosotros somos... ¡Reiflantes! Y queremos mandarles un video muy especial a toda la gente, a todas las hermanas, niñas de Sweet Girls, ¿sí? Así es, a toda la gente de Perú. ¡Woo! Saludos, cosas así, poncho. Claro, y los invitamos a que sigan a escucharnos todas nuestras rodas de Spotify y nuestras plataformas digitales. ¡Nos vemos pronto! Esperemos por allá. Y ahorita estamos instalando una nueva rola. Fotos y recuerdos, vayan a escucharla. Está bien chingona. Somos el rey de las casas, somos Reiflantes. Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo una foto de ti Que siempre me hace tan feliz De aquella fiesta en que te conocí De ese tímido beso que te di De ese tímido beso que te di Es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo una foto de ti Tengo una foto de ti Tengo una foto de ti Que viste...